No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Dos, los destinatarios. Y número tres, la bendición. Vamos a empezar en primer punto con el autor de Segunda de Pedro. Pregunta difícil para empezar. ¿Quién redactó Segunda de Pedro? Pedro. Pedro. Primera de Pedro, escrito por Pedro. Segunda de Pedro, escrito por Pedro. ¿Qué sabemos sobre Pedro? Pues muchas cosas. Aquí tenéis diez datos biográficos sobre él. Uno, era pescador. Dos, vivía en Galilea, en el norte de Israel. Tres, su padre se llamaba, no, Jonás, Simón, hijo de Jonás. Estaba casado porque Cristo sanó a su suegra. Número cinco, fue llamado al apostolado por Cristo. Seis, era el apóstol más prominente, por lo menos en los evangelios. Seis, negó al Señor la noche que fue entregado. Siete, fue restaurado por el Señor. Ocho, se apartó de los cristianos gentiles en Antioquía. Y luego Pablo tuvo que regañarle. Nueve, escribió Primera de Pedro. Diez, escribió Segunda de Pedro. Pedro, entonces, es un hombre bastante conocido. Cree que todos sabemos quién es Pedro. Pero aquí empieza la carta diciendo, Simón. Simón, Pedro. Tiene, entonces, dos nombres. ¿Por qué? Pues en Juan 1, 42, Andrés, su hermano, va a buscar a Simón, diciéndole, Hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, y ahora tú serás llamado Cepas. Es decir, Pedro. Pedro, en griego, Cepas en arameo, quiere decir roca. Pedro iba a ser una roca en la iglesia. Y en gran parte, al ser apóstol, Él fue usado para poner fundamentos en la iglesia apostólica. Efesios 2, 20, que prediqué la semana pasada, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Pedro era una roca, una piedra segura. Al cambiar el nombre de Simón a Pedro, Cristo estaba ejerciendo señorío sobre él. Por ejemplo, en el libro de Génesis, vemos la autoridad de Dios cuando cambia el nombre a tres personas. Primeramente, le cambia el nombre de Abram a... Abram, padre de multitudes. Cambia el nombre de Sarai a... Sara, madre de naciones. Y cambia el nombre de Jacob a... Israel, luchador, el que vence, el que pelea con Dios. En los tres casos, Abram, Sara y Jacob, Israel, Dios está ejerciendo señorío. Él tiene potestad como para poner un nuevo nombre. De la misma forma que Adán, en el principio, le puso nombre a los animales y también a su esposa. Es un asunto de autoridad. Entonces, Adán tenía autoridad, Dios tiene autoridad, y Cristo tiene autoridad sobre Simón. Yo no tengo autoridad ninguna para cambiar el nombre de nadie aquí, pero Cristo sí tiene semejante autoridad, porque Él es el Todopoderoso. Simón Pedro, entonces, tiene dos nombres por esta razón. Porque Cristo le cambió el nombre. Y Simón Pedro se identifica aquí en el versículo 1 como el siervo y apóstol de Jesucristo. No empieza diciendo que es un apóstol. Primeramente dice que es un siervo. Primero soy un siervo, luego soy un apóstol. Y Pablo hace exactamente lo mismo en Romanos y en Tito. Pablo primeramente dice, Pablo, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Pedro, entonces, es un siervo, 100% dedicado a Jesucristo. A mí me ha encantado hoy, desde que el culto ha empezado, las oraciones enfocadas en Jesucristo, canciones enfocadas en Jesucristo, la presidencia enfocada en Jesucristo. Cuando somos siervos de Jesucristo, queremos que nuestro amo sea glorificado. Y Pedro, al ser siervo, en el libro de los hechos, tenemos cinco sermones de Pedro. Y en todos los sermones de Pedro, exalta a Jesucristo. Aquí tenéis cinco ejemplos. En el primer sermón, en el día de Pentecostés, Hechos 2, 36, dice Pedro a los judíos, Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro exalta a Cristo. Segundo sermón, Hechos 4, versículo 2, después de sanar al cojo, los judíos, los dirigentes, se quejan del sermón de Pedro, porque dice la palabra de Dios que Pedro y Juan enseñaban al pueblo anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Es decir, el meollo de la predicación de Pedro era Cristo, Cristo, Cristo. Ejemplo número 3, Hechos 4, 12, después de ser arrestado, Pedro dice a todos, no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 12, Cristo, Cristo, Cristo. Semón número 4, en Hechos 5, versículo 30, Pedro, predicando a los judíos, dice de nuevo, el Dios de nuestro Padre, nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y somos testigos de estas cosas. Exalta a Cristo. Y el ejemplo número 5, cuando está predicando en la casa de un gentil llamado Cornelio, en Hechos 10, 43, predica diciendo, de Cristo dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él crecieren recibirán perdón de pecados por su nombre. Veis, hermanos, cinco sermones. ¿Cuál es el contenido de un predicador que es un siervo de Dios? Cristo, 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 Cristo. Si estás en una iglesia donde no te predican de Jesucristo, vete de aquella iglesia. La iglesia está puesta para la gloria de Jesucristo. El púlpito está puesto para la gloria del Señor Jesucristo. Y, hermanos, acabamos de tirar dos años estudiando la primera carta de Pedro. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre Jesucristo a partir de primera de Pedro? Si resumiéramos a grandes rasgos todo lo que Pedro nos dice en su primera carta es que Cristo ha sufrido por nosotros. Derramó su sangre. Fue rechazado. El justo dio su vida por los injustos. Pero también, además del sufrimiento, nos habla de la gloria de Jesucristo. Al tercer día, el poder de Dios resucitó al amado Salvador de entre la muerte. Y Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre desde donde ha de venir por segunda vez para juzgar a vivos y a muertos en su manifestación. Y lo que vamos a ver ahora en este añito que vamos a estar con segundo de Pedro, vamos a ver el mismo latín. Cristo, Cristo, Cristo. Anoche, antes de acostarme, estaba leyendo un sermón de Martín Lloyd-Jones y decía, la señal principal de la llenura del Espíritu Santo es que aquella persona está siempre pensando y hablando de Cristo, Cristo, Cristo. Amas a Cristo, te deleitas en Cristo, es Él tu pasión, pues estás andando en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Lloyd-Jones también dijo lo siguiente, cuando crecemos en la gracia, comenzamos a hablar mucho menos sobre nosotros mismos y mucho menos sobre nuestras experiencias y mucho más sobre Jesucristo. Si tú estás todo el rato hablando sobre ti mismo, tus experiencias y tus cosas, espero que también estés hablando muchísimo sobre el Señor Jesucristo. El alma saludable habla del Señor Jesucristo. Pedro es un siervo, un siervo de Cristo, ama a Cristo, alaba a Cristo y él había aplicado 1 Corintios 6, 19 a su corazón donde Pablo dice, no sois vuestros. Pedro, tú no eres tuyo. Pedro entendía que no eres suyo y vivía para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué somos nosotros pues amados? Siervos, esclavos, nada más. Jesucristo es nuestro todo. En realidad, no hay tal cosa como una persona libre. Toda la humanidad está dividida en dos bloques, los hijos de Adán y los hijos del segundo Adán, Jesucristo. Los primeros son esclavos, esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de sus propios deseos vergonzosos y los segundos, los de Jesucristo, somos esclavos del Espíritu de Dios, esclavos de la voluntad del Omnipotente. Como cristianos pues, haríamos bien en pensar menos en mis derechos y más en nuestro deber a la hora de glorificar al Señor Jesucristo. En medio de una sociedad que solamente piensa en solo mi yo, mis derechos, yo, 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 tenemos que recuperar pasión por ser siervos del Señor Jesucristo. Él es entonces en primer lugar un siervo y luego en segundo lugar un apóstol. Pero no puede ser un apóstol sin ser un siervo. Porque si tú das autoridad espiritual un puesto público, una persona que no es un siervo de Cristo, vas a producir problemas. es bien peligroso. Entonces, primero un siervo y luego un apóstol. Y como apóstol, pues él sirve como pastor animando a la ley de Dios y no abusa de su autoridad apostólica. Porque si tú das autoridad a una persona que no es un siervo de Cristo, tarde o temprano va a abusar de su autoridad. Pedro I es domado, es un esclavo, es un siervo y luego puede usar su autoridad con un fin benévelo para el bienestar de la iglesia. Pedro, pues como apóstol, escribió dos cartas para edificar a la iglesia perseguida, para advertir acerca de los falsos maestros y fijaros, amados, en cómo Dios ha respaldado a su siervo que dos mil años más tarde, aquí estamos nosotros siendo edificados en base a la enseñanza del apóstol Pedro. Dios ha honrado a su siervo, así que amados en primer lugar, somos en primera instancia siervos de Dios, siervos, esclavos, olvidarnos de nuestros derechos y pensar, pues, en vuestros deberes delante del Señor y que podáis vivir a la luz de esta pasión de Pedro, Cristo, Cristo, Cristo. En segundo lugar, el asunto de los destinatarios, hemos hablado sobre el autor que era Pedro, un apóstol, él se llamaba un siervo y tenía dos nombres y eran los destinatarios. ¿A quién iba dirigida segundo de Pedro? Y os lo dije en la introducción. Sí, alguien podría buscar porfis primera de Pedro uno, uno, porque la carta va dirigida a estos cinco grupos. Primera de Pedro uno, uno. Pedro apóstol de Jesús a los patriarcas de la dispersión Galacia, Galacia, Capadocia, Asia, Vitinia, Sí, y el Ponto también. Cinco sitios. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. Cinco provincias del Imperio Romano en Asia Menor, hoy día, conocida como Turquía. Y segundo de Pedro es la segunda carta. Porque él dice en segundo de Pedro tres uno, esta es la segunda carta que suscribos. Os cito, segundo de Pedro tres uno, dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas cartas despierto con vuestra, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, Pedro está escribiendo a las mismas personas que en Primera de Pedro, gente que estaba sufriendo por la fe. Así que segundo de Pedro uno, uno dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y aquí yo voy a cambiar el orden del versículo uno para que sea más fácil de entender. A los que, es decir, a los cinco grupos de hace menor, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los dos términos que vamos a desarrollar en este segundo punto son fe y justicia. En primer lugar, entonces, la fe. Estos cinco grupos han recibido el don de la fe. La fe. Y la mejor traducción aquí sería en vez de tener el verbo alcanzar sería el verbo recibir. El problema con el verbo alcanzar es que se puede interpretar en el sentido positivo de la palabra. Por ejemplo, yo alcanzo mis metas. No, así no alcanzamos la fe porque la fe es un don de Dios. Hay varias traducciones de la Biblia que aquí ponen recibir en vez de alcanzar. Por ejemplo, la Biblia de las Américas pone recibir. La nueva Biblia latinoamericana pone recibir. La nueva versión internacional pone recibir. Y la nueva versión del Pastor Will habla hoy pone recibir. Vosotros habéis recibido la fe. Alcanzar en el sentido de recibir. No alcanzar en el sentido de yo con mi poder humano consigo cosas. Entonces, ellos han recibido una fe. Han recibido la fe. Pedro sabe que la fe es un don de Dios. Y nos dice en Mateo 16, 17, que cuando Pedro se dirige a Jesús diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, enseguida Jesús le dice a Pedro, oh, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tiene fe. Por la gracia del Señor Dios Todopoderoso, Dios es quien abre los ojos. De la misma forma que os prediqué sobre Libia la semana pasada, Dios abre el corazón para que ella crea. De la misma forma en Pedro, Dios el Padre abre el corazón de Pedro, ve a Jesucristo y Jesús le dice, oh, bienaventurado, bendito eres Simón, hijo de Jonás, la fe es un don de Dios. La fe entonces no es algo natural, no es algo que nosotros podamos manufacturar según nuestras fuerzas ni méritos, según Paco nos ha dicho en esta mañana. Porque dice la palabra de Dios que todos somos malos, todos somos pecadores. Romanos 3, versículo 10, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ya que el ser humano se deleita en el pecado, da vueltas en el lodo, huye de las tinieblas, no quiere someterse a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, para que haya fe salvadora en tu alma, Dios Todopoderoso tiene que enviar al Espíritu Santo para efectuar en ti fe salvadora. Y por esta razón en Gálatas 5, versículo 22, dice que la fe es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo, no dice del Espíritu humano. La fe es obra, labranza del Espíritu Santo de Dios. Si tú entonces tienes fe en esta mañana, alaba al Señor, glorifica a Dios por su misericordia en tu vida. Bien dijo alguien el otro día en una reunión, en tantas reuniones, no sé quién ha dicho qué, pero alguien dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Tú amas a Dios porque Él te amó a ti primero, te salvó, te escogió desde antes de la fundación del mundo, obró fe salvadora en ti, y por esta razón tú tienes ganas de alabarlo, glorificarlo. Es obra de Dios en ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué Dios escogió a Pedro? No lo sé, ni idea, porque quiso hacerlo. Porque dice, yo amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. No tengo ni idea. A veces la gente a mí me ha dicho, yo no entiendo cómo Dios puede haber dicho, yo aborrecí a Esaú. Yo sí puedo entender la razón por la cual Dios aborrecía a Esaú. Lo que no soy capaz de entender es cómo pudo haber dicho, yo amé a Jacob. No somos dignos de su amor, no merecemos nada sino condenación eterna. ¿Por qué Dios decide levantar a Moisés para bendecirlo y levanta a Faraón para destruirlo? No tengo ni idea. Estamos, hermano, aquí nadando en aguas profundas de la voluntad secreta, oculta, no revelada del Señor. Aplicación. Si tú tienes fe, Salvador, en esta mañana, alaba al Señor sin cesar por su grande misericordia manifestada en tu vida. Ha sido su gracia, no tus méritos. ¿Cómo puedes tú entonces saber si tienes esta clase de fe salvadora? Porque tú amas al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Y estás cinco minutos hablando con un hermano en la iglesia sobre coches, sobre trabajos, sobre cosas, y te entra un aburrimiento si no sale el nombre de Jesucristo nombrado en cuestión de cinco minutos. Amas a Cristo, crees el Evangelio de la muerte expiatoria y resurrección literal. Esta es la señal de fe verdadera. Entonces, te pregunto, ¿eres una oveja de Cristo o una cabra del diablo? La diferencia entre la cabra de Satanás y la oveja del Señor es que la oveja ve a Cristo como un fin en sí mismo. ¿Qué hemos cantado hoy? Jesucristo basta. Este es el lema de un alma verdaderamente regenerada. Jesús es un fin. La cabra utiliza a Jesucristo como un medio para alcanzar un fin que no sea Él. ¿Qué podría ser dicho fin? Bueno, autoestima, dinero, fama, no sé, pero otra cosa que no sea Jesucristo. La oveja está satisfecha en Cristo, ama a Cristo, se deleita en Cristo. La cabra usa a Jesús para conseguir otras cosas. Pregunto, ¿eres una oveja del Señor o una cabra del enemigo? ¿Tienes tú fe salvadora en esta mañana? ¿De verdad está tu corazón anclado en el Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a ser crucificado boca abajo por amor al Señor Jesús como en el caso de Pedro? ¿O simplemente te congregas aquí por otras razones? ¿Quieres sentirte bien contigo mismo? ¿Quieres tener más amigos? ¿Quieres caer bien en los evangélicos? Pregúntate en esta mañana si de verdad has nacido de nuevo o si sigues en tus pecados. Sabrás que has nacido de nuevo porque amas a Cristo de todo corazón y ahora escupes en la cara de tu pecado. Esta fe, ya que es un don de Dios, es preciosa. Y en 1 Pedro 1, 7, Pedro dice que esta fe es más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro es bueno porque sirve para esta vida pero la fe es mejor que el oro porque sirve para la vida eterna. Es más preciosa que el oro. A los que habéis alcanzado, a los que habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Igualmente preciosa que la nuestra. Tomad nota. Pedro es un judío y Pedro como vemos en los evangelios, como vemos en Hechos, como vemos en Galatas, era un judío nacionalista que no soportaba a los gentiles. ¿Os acordáis de la visión antes de ir a la casa de Cornelio? Dios le tuvo que dar la misma visión tres veces para que Pedro entrase en la casa de un gentil. Y cuando está a las puertas dice delante de todos en Hechos 10.11 Hechos 10.28 vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil. Pedro es un judío y no consigue entender que Dios quiere obrar entre los gentiles. Y luego tiene el mismo problema. Unos años más tarde en Antioquía vienen algunos de la iglesia de Jacobo se juntan con Pedro y Pedro ¿qué hace con los creyentes gentiles? Se aparta de ellos. Y Pablo viendo como Pedro el judío se aparta de los gentiles tiene que reprender a Pedro delante de todos porque Pedro está negando el evangelio diciendo que ahora Dios tiene dos pueblos diferentes. No como gentiles no tenemos por qué sentirnos mal por los judaizantes que van haciéndose pasar por superiores a nosotros porque tienen una iluminación especial. No el mensaje del evangelio es que los gentiles que creemos en Cristo y los judíos que creen en Cristo somos un solo pueblo y ahora Pedro el judío nacionalista ahora a punto de morir dice tenéis una fe igualmente preciosa que la nuestra ¡Wow! ¿A quién está escribiendo? ¿A judíos o a gentiles? Está escribiendo a gentiles ¿Veis la obra de Dios en su alma? 30 años antes Pedro no podía haber escrito esta frase pero Dios va santificando el alma de sus siervos y ahora Pedro en los años 60 antes de ser martirizado bajo Nerón dice gentiles tenéis una fe tan preciosa como la nuestra ¡Gloria a Dios! por la obra del Espíritu Santo en el corazón de Pedro él había entendido al principio de Gálatas 3 28 en Cristo no hay griego ni judío no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer todos somos uno en Cristo Jesús aplicación los europeos de esta congregación no somos más santos que los latinos amén amén porque no es por nacionalidad los irlandeses no somos superiores a los argentinos los brasileños no son superiores a etcétera etcétera somos uno en el Señor Jesucristo mirad lo que Dios hizo en el corazón de Pedro a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra y ahora bien la segunda parte justicia el segundo término teológico aquí importante tienen fe fe es un don de Dios labranza del Espíritu Santo pero como se consigue dicha fe dicha fe solamente es posible en base a la justicia del Señor Jesucristo entonces nos tenemos que preguntar ahora que es la justicia de Cristo de que se trata esto bien sal de la iglesia hoy acerque de una persona a la calle y pregúntale si es una mala persona que te va a decir no soy una mala persona nunca he matado a nadie amo a mi familia ayudo a los pobres de vez en cuando yo no soy una mala persona y por pensar que no es una mala persona piensa que Dios va a tener misericordia en el gran día final se jacta de su propia justicia se cree auto justo y esta clase también de auto justicia existe dentro de la iglesia del Señor para nosotros incluso no nos gusta que la gente nos diga que somos malos lo que podéis hacer después del culto si queréis acércate a una persona que en la congregación mírale a los ojos y dice tú eres muy malo tú eres una muy mala persona y seguramente el hermano o la hermana no te va a dar un abrazo ni un beso y somos cristianos y sabemos que somos malos si es un cristiano muy santificado te va a dar toda la razón así es yo soy malo si es un cristiano muy santificado y listo podría decirte si es verdad yo soy muy malo y aprendí todo lo que sé de ti hijo del diablo ten cuidado pues ten cuidado si alguien te dice que eres malo amén soy malo no nos jactamos de nuestra auto justicia y entonces en Cristo Él si es justo Él si es una buena persona Él cumplió la ley de Dios a la perfección no falló en ningún momento sus buenas obras su mérito su obediencia convierten a Cristo en justo con J mayúscula Dios entonces nos ve a nosotros pecadores malvados corruptos sinvergüenzas pero en Cristo se deleita se alegra se goza porque Jesús es justo justo es la justicia personificada y encarnada y dice la palabra de Dios en el Salmo 34 17 claman los justos y el Señor oye claman los justos y el Señor oye esta frase a mí no me da consuelo ninguno porque yo sé que no soy justo pero gracias a Dios hay alguien justo llamado Jesucristo y Él clama y Dios oye a Jesucristo Proverbios 15 29 el Señor está lejos de los impíos pero oye la oración de los justos Dios oye la oración de los justos y la buena noticia es que aunque tú y yo no seamos justos Dios se hace caso a las peticiones del Señor Jesucristo de ahí una maravillosa promesa trinitaria registrada en el Salmo 2 versículo 8 y esta promesa es para Cristo no es para nosotros pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra el Padre le dice al Hijo no está diciendo esto a nosotros el Padre le dice al Hijo Hijo pídeme por herencia a las naciones y yo te las daré entonces Jesús intercedió Jesús oró Jesús clamó y según la gran oración sacerdotal en Juan 17 Jesús ora por todas sus ovejas no solamente los doce discípulos sino por todos aquellos que íbamos a creer en Él y gracias a esta oración sacerdotal de Cristo Dios ahora está cumpliendo la profecía del Salmo 2 versículo 8 porque dice pídeme las naciones por herencia y yo te daré hasta los confines de la tierra hermanos en esta mañana somos unas 80 personas ¿en qué país estamos? estamos en España es decir no estamos en Israel a saber Dios ha cumplido la profecía Dios ha cumplido la promesa que dio al Hijo porque dentro de toda lengua nación tribu y pueblo hay un remanente guardado para la alabanza de la gloria de Jesucristo tú eres en esta mañana un cumplimiento de una promesa que Dios el Padre dio a Dios el Hijo hace 3000 años alabado sea el nombre del Señor Él ha dado al Hijo las naciones por herencia y aquí Dios escucha a los justos Él presta atención a los justos y el único justo es Jesucristo si Cristo clama por ti si Cristo ora por ti tu salvación está asegurada no depende de ti aunque tú orases 24 años sin cesar y derramaras lágrimas todos los días no tendrían eficacia ninguna hay una cosa que tiene eficacia la sangre del sacerdote Jesucristo que ruega que intercede por nosotros oh amado ancla tu esperanza en Cristo tú vas al cielo porque Cristo ora por ti Él murió por ti gloria a Dios por Jesucristo somos salvos por su gracia Cristo ora por nosotros y Dios hace caso a las peticiones de los justos y ya que el justo ora por nosotros estamos asegurados y tenemos la herencia eterna incorruptible incontaminada imagitable y reservada en los cielos Cristo pues nos compra en el calvario con su sangre y de ahí podemos entender esta expresión la justicia que tiene que ver nuestra fe con la justicia de Cristo porque Cristo al ser justo pagó el precio por nuestra salvación y dentro de este gran se dice abanico abanico de la salvación un componente clave es la fe cuando Cristo compró nuestra salvación no la compró al 99% compró nuestra salvación entera la fe entra forma parte del paquete de la salvación y aquel es justo y aquel es perfecto y aquel es inmaculado glorioso incomparable y aquel es el justo por excelencia compra nuestra fe y por lo tanto en un momento dado de tu vida hermano salvado por gracia el Espíritu de Dios obró fe en ti en base a la perfecta justicia de Jesucristo su sangre derramada y su intercesión continua ahora entendéis amados porque la iglesia tiene que estar apasionada por el Señor Jesucristo tenemos que orar en el nombre de Cristo cantar por la gloria de Cristo predicar sin cesar los tesoros que hay en Jesucristo gracias a Cristo somos salvados Él es el justo y Él es justo por su identidad porque Pedro nos dice que Él es Dios salvador Él es Dios y salvador es decir Jesús si es un hombre pero es mucho más que un hombre es 100% hombre pero simultáneamente es 100% Dios por esta razón dice Juan 1 1 era el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era quien es el verbo Jesucristo es el verbo por eso Ángel citó un pasaje hoy de Apocalipsis 19 versículo 16 que Él tiene escrito en su muslo un hombre Rey de Reyes y Señor es Dios es un título divino Él es Dios por esta razón es el justo y por esta razón compra nuestra fe Cristo también puede decir algo muy chocante en la sociedad judía yo soy cuando Jesús dice yo soy que está diciendo Él es Dios Éxodo 3 14 Moisés ir al pueblo y decirles yo soy me he enviado a vosotros Jesús dice antes de que Abraham fuese yo soy Él es Dios y por eso tomaron piedras para arrojárselas según las escrituras Él es el alfa y la omega porque Él es Dios es el principio y el fin porque Él es Dios Él es el Hijo de Dios porque es de la misma naturaleza que Dios y no solamente tenemos todos estos títulos también las actividades que Cristo realiza que solamente Dios puede desempeñar por ejemplo ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿Y qué hace Cristo con los pecados del paralítico? Los perdona porque Él es Dios Cristo tiene poder sobre la naturaleza calmando la tempestad ¿Quién tiene autoridad sobre la naturaleza hermanos? Dios Cristo tiene poder porque Él es Dios Mateo 28 20 dice que Él es omnipresente ¿Quién es omnipresente? Sino solamente Dios y vienen los profetas predicando en Israel diciendo el Señor ha dicho el Señor ha dicho el Señor ha dicho pero viene Cristo diciendo yo os digo yo soy Dios yo soy Rey nuestro Dios es el justo santo Señor Jesucristo por esta razón en la Biblia Bartimeo adora a Cristo porque Cristo es Dios si tú adoras a un ser humano estás pecando por esta razón Tomás adora a Cristo porque Cristo es Dios por esta razón ahora mismo ¿qué están haciendo los ángeles y los santos seres en el cielo? ¿están alabando a quién? al Cordero ¿y quién es el Cordero? alaban a Cristo porque Él es Dios Cristo es Dios alabado sea el nombre de Cristo Pedro dice una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y y ¿quién puede salvar? porque Cristo salva porque Él es Dios dice la palabra de Dios en Isaías 43.11 yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien fuera de Dios no hay quien salve pero sin embargo si un Pedro ¿qué hace Jesucristo? salva ¿por qué? porque Él es Dios Él es el Señor Lucas 2 versículo 11 os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor ya que Cristo ha derramado su sangre perfecta por nuestros pecados Él nos limpia por completo nunca debemos dudar más de nuestra salvación como bien leó mi esposa hace dos semanas en el culto de oración ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió Satanás viene a ti acusándote machacándote jugando con tu mente todo lo que tú tienes que decir a Satanás es Cristo 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 es tu salvación Cristo es más fuerte que el diablo yo sé que si nosotros sumáramos todos los pecados cometidos en General Luque nuestras iniquidades llegarían hasta los cielos pero hay alguien más poderoso que nuestros pecados hay alguien más grande que nuestras iniquidades se llama Jesucristo Rey de Reyes Señor de Señores alabado sea su nombre y ya que Él es cien por cien Dios y cien por cien hombre es el perfecto mediador entre los hombres y Dios escrito está Juan 14 versículo 6 yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida no hay quien vaya al Padre si no es a través de mí Cristo es Dios y pues en nuestra confesión de fe artículo número 4 dice lo siguiente creemos que el posterar Adán Jesucristo por ser el único Dios hombre y en virtud de su encarnación obediencia muerte vicaria resurrección y ascensión es el único mediador entre Dios y los hombres por eso no oramos a María por eso no oramos a los a las vírgenes ni a los santos porque el único mediador es el Dios hombre el justísimo santísimo perfectísimo gloriosísimo Jesucristo a su nombre y gloria por los siglos de los siglos hermanos días y menor estado en paz Jesucristo es vuestro salvador todo está bien Nerón es fuerte Jesucristo es más poderoso que Nerón podéis descansar en paz espero pues amados del Señor que entendáis en esta mañana cómo funciona esta dinámica evangélica entre justicia del Hijo y fe salvadora si no fuera por su perfecta justicia no podríamos ser salvados ninguno gracias a Cristo tenemos la salvación eterna así que hermanos para acabar este segundo punto si tenéis fe en Cristo en esta mañana y amáis al Señor de todo corazón alabad a Dios con todas vuestras almas el Padre te eligió desde antes de la fundación del mundo envió al Hijo por ti envió al Espíritu Santo para obrar fe salvadora en ti alaba al Señor no es por obras para que nadie se gloríe sino según su multiforme gracia y gloria gloria a Dios por los siglos de los siglos gloria a Dios por nuestro gran Dios y salvador Jesucristo amén y amén y acabamos hoy con el tercer punto que es muy corto pero yo casi tengo ganas de cantar y alabar a Dios en vez de seguir con el sermón hermanos el Evangelio es glorioso el Evangelio es glorioso hermanos como nos podemos cansar del Evangelio hermanos el Evangelio nos da vida hermanos aquí estamos 15 años yo llevo en el Evangelio y hermanos esta noticia nos hace gozar queridos hermanos que estemos bien anclados en el Evangelio en esta mañana número 3 la bendición versículo 2 dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús acabamos pues aquí con dos observaciones y luego oramos al Señor gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo gracia paz gracia paz gracia favor y merecido de Dios Él nos ha salvado que Él quiso porque Él es el Señor porque Él reina Él es el Rey y esta gracia se revela de forma concreta en Jesucristo somos salvados gracias al Evangelio de Jesucristo así que ¿cómo puedo yo crecer en mi conocimiento de la gracia de Dios meditando constantemente en el Evangelio? no solamente repitiéndolo robóticamente mecánicamente Dios me eligió el Hijo me redimió el Espíritu me regeneró sino meditar meditar en esto permitir que se haga carne en mí este anuncio puedo crecer en la gracia de Dios apreciando el Evangelio de Cristo y la otra cosa que menciona el pasaje es paz gracia y paz el creciente disfruta de dos tipos de paz el primer tipo de paz es paz objetiva tenemos paz objetiva con Dios porque delante del tribunal del Señor nuestros pecados han sido absueltos no hay nada que echarnos en cara no podemos ser condenados delante del Señor hay paz objetiva entre nosotros y Dios de la misma forma que si tú no has cometido ningún crimen hay paz objetiva entre ti y el Estado el gobierno español de la misma forma gracias a Cristo hay paz objetiva entre ti y Dios en esta mañana pero esta paz objetiva engendra un segundo tipo de paz es decir paz subjetiva paz en nuestras almas y es aquí donde los crecientes tendemos a perder las batallas cuando dudamos de nuestra salvación cuando nos sentimos un poco apagados espiritualmente enseguida nos olvidamos de la gran paz objetiva que hay entre nosotros y Dios gracias a Jesucristo por ejemplo un chaval un estudiante mío en la facultad en el curso que estaba dando me dijo que tenía una terrible lucha con su falta de fe y estaba todo el rato pensando en la poca fe que tenía y no tenía fe no tenía seguridad de la salvación y le decía hermano mira no se trata de preocuparte por tu cantidad de fe tú tienes que pensar en Jesucristo la gloria de Cristo la obra de Cristo la persona de Cristo los atributos de Cristo y tu fe espontáneamente irá aumentando el secreto está en meditar en el Señor Jesucristo predícate a Cristo día tras día mañana tras mañana tarde tras tarde noche tras noche y al pensar en Jesucristo al recordar que tu salvación depende de su sangre y de su intercesión sacerdotal te va a inundar la paz del Señor pero mientras tú sigas pensando que tu salvación en última instancia depende de ti tus esfuerzos tus oraciones la cantidad de veces que hayas asistido a la iglesia no vas a disfrutar de esta paz subjetiva que Dios quiere ofrecer a toda su iglesia tú puedes en esta mañana disfrutar de paz subjetiva según el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús ¿qué nos está diciendo Pedro? para tener paz recordad lo que Cristo ha efectuado por vosotros pensad en Cristo predicad a Cristo meditad en Cristo leed acerca de Cristo y Cristo en sí este tesoro este cofre de perlas y de leites este manjar este banquete sin comparación este Cristo va a ir fortaleciendo tu fe mientras tú meditas en su obra por amor a ti ¿cómo puedes tú disfrutar de la seguridad de tu salvación? pensando menos en ti mismo y más en el Señor Jesucristo fácil decirlo hermano fácil decirlo lunes por la mañana suena el despertador a ver si estás pensando en la gloria de la cruz del Señor Jesucristo disciplina tu mente piensa en Cristo predícate a Cristo entre vosotros como congregación hablad constantemente de Jesucristo no estés todo el rato hablando de ti mismo hablad sobre el Señor Jesucristo descansa pues en Cristo amadas ovejas del Señor gloriaros en Él Jesucristo basta Jesucristo es suficiente y aunque tengas cien mil enemigos Cristo basta Cristo será tu consuelo pues para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana a mí me encantaría acabar cantando la canción Jesucristo basta hay que acabar cantando esta canción a la luz de la predicación esta mañana leemos el texto os recapitulo lo que he dicho y vamos a cantar al Señor Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador hoy hemos visto tres cosas número uno el autor es Pedro vimos que es primeramente un siervo luego un apóstol hemos visto que tiene dos nombres porque Cristo le cambió el nombre y Pedro pues tiene que ser un ejemplo para nosotros en cuanto al servicio a Jesucristo número dos hemos dicho que los destinatarios son quienes las cinco iglesias Ponto, Galacia, Japedosia y Bitinia que recibieron también la primera carta y Pedro los está escribiendo acerca de la fe que han recibido esta fe es un don de Dios no es del espíritu humano es del espíritu de Dios y esta fe nos es concedida gracias al fundamento a la raíz de nuestra fe la cual es la justicia del Señor Jesús hemos defendido la perfecta justicia de Cristo demostrando que Él es Dios que Él es Salvador y Él nos da la seguridad de la salvación y acabamos resaltando la bendición podemos disfrutar de la bendición de andar en gracia y paz paz objetiva paz subjetiva según Pedro en el conocimiento de Jesucristo ¿cómo puedes tú aumentar hoy tu fe? teniendo una visión de Jesucristo recordad lo que os leí después de haber predicado el hermano Jimmy Maya os leí el episodio cuando los discípulos estaban en el barco preocupados por la tormenta y viene Jesús andando sobre el mar y Jesús les dice yo soy no temáis yo soy no les dice os voy a librar no les dice no vais a perecer aquí les dice yo soy si vosotros sabéis que yo soy quien soy todo está bien aunque os lancen a los leones aunque todo el mundo te odie Él es quien es descansado en Jesucristo Él basta vamos a orar y cantar la canción y voy a pedir a Ignacio pues que nos despida con una oración final después de la alabanza aleluya gloria a Dios oh Señor que ganas Señor de saltar y bailar Padre oh Señor tu evangelio es maravilloso Señor Señor no no cesa de asombrarnos y te damos gracias Padre porque hemos entendido este mecanismo de la fe que nos ha salvado a través del fundamento que es la justicia de tu glorioso e impecable Hijo Jesucristo Señor queremos empezar orando Señor en base a lo que hemos estudiado tocante al autor Señor Pedro en primer lugar era un siervo Señor pedimos por favor Padre que forjas en nosotros un carácter de siervo que seamos siervos rendidos a ti que no estemos pensando siempre en nuestros derechos en nuestro ego sino en servirte en negarnos a nosotros mismos en entender que no somos nuestros Padre en cuanto a la iglesia local que podamos usar esta verdad para negarnos a nosotros mismos con el fin de edificar y bendecir a nuestros hermanos en esta congregación Señor que siempre estimemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos en segundo lugar en cuanto a los destinatarios y lo que hemos estudiado en el segundo punto gracias Padre porque no tuviste por qué inspirar una carta para las iglesias perseguidas pero tú quisiste consolar sus almas y quisiste acabar enseñándoles cosas justo antes de Pedro dar su vida por ti gracias por tu gracia en inspirar esta carta porque ahora tenemos material que predicar a tu iglesia en el siglo XXI Señor te damos gracias por las dos cosas que hemos estudiado fe y justicia en primer lugar alabado seas porque entendemos que nuestra fe es un regalazo de ti Señor tú dijiste a Pedro bienaventurado eres porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Señor tú dices lo mismo a todos tus hijos e hijas aquí redimidos en esta mañana no ha sido carne no ha sido sangre sino tu Espíritu Santo obrando en ellos la fe salvadora gloria a ti Señor has tenido misericordia de nosotros Señor hemos visto lo que pasó con Farón lo que pasó con Esaú Señor lo que pasó con Judas Iscariote y Señor nosotros merecemos la misma suerte que ellos alabado seas por semejante gracia derramada sobre nosotros y Dios como en alabarte por la fuente la raíz el fundamento el cimiento de nuestra fe a saber la justicia de tu gloria a su Hijo gracias a ti por Jesucristo como oró nuestra hermana Mila en esta mañana te alabamos por Jesucristo gracias por su justicia gracias por sus obras gracias porque nuestra salvación depende de su sangre y de su interfección eficaz delante de ti tú oyes a los justos y por lo tanto oyes a tu Hijo Jesús y si el ha clamado por nosotros estamos a salvo gloria a ti Señor danos por favor ojos cristológicos ojos cristocéntricos ojos cristoformes quita Señor nuestra mirada de nosotros mismos y llévanos a hablar y alabar más al Señor Jesucristo y finalmente en tercer lugar la bendición Señor evidentemente como pastor yo deseo yo anhelo que esta hermosa iglesia esta grey este rebaño ande en la bendición de tu gracia y tu paz pero entiendo Señor que no podrán hacerlo si no meditan constantemente en la excelencia en la gloria del Señor Jesucristo Padre te pido por favor que tú selles hoy en nuestras almas una visión como aquella que he citado al acabar cuando tu Hijo vino sobre el mar diciéndoles yo soy no temáis yo soy no temáis nos gozamos en ti Padre oramos por los incrédulos entre nosotros en esta mañana que puedan saborear que puedan disfrutar de este banquete que experimentamos tus hijos todos los días de nuestra vida sálvalos Señor por tu diestra alcánzalos Señor consigue sus almas para tu gloria Dios derrama sobre ellos fe salvadora para que la próxima vez que nos reunamos estemos todos cantando y alabando a Jesucristo en todo suficiente porque Jesucristo basta gracias en el nombre de Cristo amén y amén